¿Tienes mascota? Te proponemos 5 claves para ser un dueño 10. Proporciona condiciones de vida dignas a tu mascota. Tu amigo necesita alimento, agua, un sitio para dormir y, por supuesto, higiene. Cuídalo y protégelo. Tu mascota necesita mantener sus vacunas y antiparasitarios al día para estar sano. Y si no te vas a hacer cargo de su descendencia, esterilízalo, porque sus cachorros son también tu responsabilidad. Regístralo e identifícalo. Aparte de mantenerlo sano, también es muy importante que cualquier mascota esté registrada, por lo que si aún no lo has hecho, debes acudir a la Delegación de Medio Ambiente en la última planta del Ayuntamiento de lunes a viernes y de 9 a 14 horas, llevando consigo la tarjeta de identificación del animal. Cuando registres a tu mascota, te llevarás de regalo un guardabolsas para la recogida de todos sus excrementos. Juega y pasea con él. El paseo afianza el vínculo entre el dueño y su mascota, por lo que no debes descuidar este aspecto. Para ello puedes dirigirte a los parques caninos de tu municipio, donde tu perro podrá jugar y correr con otros perros, sin la necesidad de llevar correa, si no es una raza calificada como potencialmente peligrosa. Además, con el paseo, relajarás a tu animal y evitarás que más tarde moleste a los vecinos con sus ladridos. Recuerda que los perros no pueden pasear solos. Es peligroso y está prohibido. Con correa y bozal. Recuerda que si no estás en un parque canino, tu perro debe ir atado y si se encuentra en la categoría de perro potencialmente peligroso o pesa más de 20 kilos, debe llevar bozal. Recuerda también que no recoger los excrementos de tu mascota podría llegar a costarte hasta 500 euros, por lo que por tu bien y por el resto, recógelo. Tu mascota, tu responsabilidad. Es un mensaje del Ayuntamiento de Boyullos de la Mitación.